Entre ti hoy me encuentro Y posarme presento tu esplendor Me conquistó Con tu paz me abrazas Me rodeas con tu braza Tu amor me inundó Me acerco a ti Te abro mi corazón Mi vida tu ya es Ya no hay temor Me rímpa a ti De un millón de tu amor Te abro mi corazón Si me quedo tú me encuentras Y levantas mi cabeza Puedo ver tu majestad Me refugia en tu presencia Me contigo a tu belleza Quiero estar Donde tú estás Me acerco a ti Te abro mi corazón Mi vida tuya es Yo no hay temor Me rímpa a ti Me rímpa a ti Me rímpa a ti Tu amor Me rímpa a ti Profundo amor Que le hablo en mi interior Escucha mi clamor Te necesito Dios Cantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro que no me rímpa a ti Profundo amor Que le hablo en mi interior Escucha mi clamor Te necesito Dios Cantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro que no me rímpa a ti Te acerco a ti Te abro mi corazón Mi vida tuya es Pero no me rímpa a ti Pero no me rímpa a ti No me rímpa a ti Te acerco a ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , y 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 en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final hasta el final hasta el final que tu espíritu me guíe sin fronteras más allá de las barreras a donde tu me llames donde llevas más allá de lo soñado donde puedo estar confiado al estar en tu presencia cielo oh 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 y a tu nombre clamaré oh oh en ti mis ojos fijaré en tempestad descansaré en tu poder pues tuyo soy hasta el final no 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 tu me as estas felices Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Jesús me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan fuerte Con sus manos adelantadas y ya no debes más Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente excusa Pergona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años voy crucificada Mi cuerpo escupido y ensangrentada Lleve todas tus compas sobre mi costal Para darte la vida eterna como en realidad Y hoy son quien preguntas por tu no me escuchas ¿Por qué no me mires? ¿Por qué no me hablas más? La un poco así a veces clave tu mente Y dices que me amas Te has hecho no importa tus razonamientos Has cambiado mi memoria por tus sentimientos A veces por las noches ven voy te despierto Pero ya no te importa hablarme tú, mamá Le pasas todo el tiempo hablando cosas más Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brilla Sabes más de novenas que de mi pala Mi andar no es usarte Que amas es mi loya Y en mi deducción quiere amarse tu boca Que cambies el mundo cada vez que vamos Pues en tiempos la bota Sé la bota Recuerda cuando tú estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre en tu despensa En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las clavivas caían bailando en chaco Tiene una nueva vida que brindó dos puertas Llorabas como un corazón borrando la distancia Hoy dices que ya tienes esas dos maletas Te vas a inventar no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!